Más noticias locales, la valla ubicada en la calle 127 con autopista, hoy sufrió una transformación. El nombre Bojayá inició un proceso de desvanecimiento. Lo que hace un par de días era de color negro, hoy amanece con un tono desvanecido. Esta puesta en escena de impacto masivo en la ciudad busca resaltar el valor de la memoria de los hechos desgarradores de violencia que han enlutado al país y que no se deben repetir por ningún motivo ni quedar en el olvido. Este ejercicio de memoria se da a pocos días del aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz en el Teatro Colón.